Caídas y golpes de consideración por el uso de patines, bicicletas y otros forman parte de las atenciones que ha realizado el Hospital Nacional de Niños de menores que ingresaron estos días con algún tipo de traumatismo. Bueno, diciembre es un mes particular, evidentemente hemos venido enfrentando las infecciones de vía respiratoria y siguen siendo esta la primera causa de consulta. Sin embargo, las causas traumáticas se incrementan un poco en total durante el mes de diciembre llevamos 1300 casos pero lo llamativo es que en los últimos tres días se han registrado 139 causas traumáticas de ellas 8 menores son por quemaduras, uno por pólvora, las demás en su mayoría por líquidos calientes pero tenemos también traumatismos por caídas, con traumatismo craneoencefálico con golpes a nivel de antebrazos, fracturas a nivel de antebrazos, a nivel de codos, a nivel de muñecas. El centro médico ya reportó el primer caso de este mes de un menor quemado por pólvora afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Bueno, este niño gracias a Dios es un niño que está muy estable, ya en condiciones para ser regresado a su comunidad, el limón, es un niño que tuvo una quemadura muy superficial a nivel de la cara gracias a Dios no fue grave, pero volvemos a insistir, la pólvora es peligrosa ningún menor de edad tiene absolutamente nada que hacer de jugar con pólvora entonces insistimos a los papás, se aproxima el 31 de diciembre, por favor no le den pólvora a sus hijos no permitan que sus hijos tengan contacto con pólvora por las secuelas que esto les puede provocar. En estas fechas de festejo se maneja el ingreso en lo que llevamos del mes de diciembre de 47 pequeños quemados con líquidos calientes.